Hoy es miércoles 23 de marzo y estos son los hechos más importantes en nuestro clip informativo. Soy Beto Areño y les doy la bienvenida. Omar Oñate Mestre, hijo del cantante Jorge Oñate, asegura que su hermano Jorge Luis Oñate Zuleta lo amenazó por la disputa de la herencia del jilguero de América, la cual está valuada en 22 mil millones de pesos aproximadamente. Ya ustedes saben que mi papá tiene un año y un poco más de muerto, tratamos de hacer la conciliación. Se fueron deteriorando poco a poco hasta que se cortó, porque se llegó de la contraparte la terminación de que no había herencia para los extra matrimoniales y de esa manera los ánimos se han ido exaltando. Y sí, con un hermano como tal, viene continuamente realizándolo hacia nosotros. La comunidad adyacente al Centro de Formación Juvenil del Cesar Antiguo Gromi alertó sobre ruidos y alteraciones provenientes de este lugar, por lo que llegaron a pensar que se trataba de amotinamiento por parte de los internos. La directora de este Centro de Internamiento Preventivo nos habló al respecto. Bueno, en el día de hoy hubo una riña entre dos jóvenes dentro de las instalaciones del Centro de Formación. Ahí hubo un problema con el tema de unas sillas. Gracias a esas sillas que partieron, hubo un lesionado, uno de los jóvenes salió lesionado. Pero inmediatamente, como tratamos este tipo de población y estas conductas son muy predecibles, siempre hay un protocolo y una ruta de atención, que quiero darle un parte de tranquilidad a la comunidad, al barrio. No fue ningún amotinamiento, no hubo ningún homicidio, no hubo nada dentro del centro que lamentar. Desde el pasado 17 de marzo, la Universidad Popular del Cesar se encuentra en cese de actividades. Han pasado seis días y sus promotores aún siguen esperando soluciones. Es que la Universidad Popular del Cesar maneja 80 mil millones de pesos anuales en recursos. Nueve veces más de lo que puede manejar un municipio pequeño. A pesar de eso, la universidad está en crisis económica y financiera. Entonces, esto se debe a malos manejos de las administraciones que hay. No se debe a la falta de recursos, sino a la falta de integridad en el manejo de los mismos. Yo le dije al secretario que la idea es ayudarte a apoyarte, no solamente felicitarse, porque es muy grande, pero también que tú sigas echando para adelante. La joven Andrea Lanao, mejor puntaje del ITPEC del Departamento del Cesar en el 2021, le solicita al alcalde de Valledupar, Mello Castro, la ayuda económica que le prometió el pasado mes de noviembre. Hoy le hablo al alcalde para que cumpla con lo prometido, ya que yo vine a Bogotá respaldada por esa promesa, por esa ayuda económica que me iban a brindar a lo largo de mi carrera, la cual necesito urgentemente para seguir con mis estudios universitarios, ya que a pesar del esfuerzo que hacen mis padres en apoyarme, vivir en Bogotá representa un costo muy elevado de vida. La destacada atleta Natalia Linares y el campeón mundial de levantamiento de potencia Jesús Gómez Izquierdo fueron proclamados como los mejores atletas de la modalidad convencional de los años 2019 a 2021. Hace siete años me nominaron al Deportista Revelación, y después de siete años ya no es revelación la niña de 16 añitos, sino que ahora es una niña de 20 años que ganó un gran premio como lo es el Deportista del Año. Este premio no es solamente para mí, sino para mis compañeros, que de una u otra manera han sido un granito de arena para este gran deportista. Un nuevo caso de suicidio se registró en las últimas horas en el Cesar. En Mariangola, Javier Alberto Mercado Velázquez, de 50 años, puso fin a su vida. Su esposa lo encontró suspendido de una soga en el patio de la vivienda. El señor Javier dejó a dos hijos huérfanos menores de edad y una familia consternada por su dolorosa partida. El acordeonero Ronald Urbina agradeció a las autoridades por su rápida reacción en la recuperación de sus acordeones que habían sido hurtados luego de una presentación con su compañero de fórmula, Giancarlo Centeno, en Manizales. Uno de los instrumentos tiene un gran valor sentimental para el artista, ya que pertenecía al legendario Rey de Reyes Colacho Mendoza. Aparte de esto, este acordeón es un acordeón que tiene un valor sentimental muy alto porque fue un acordeón de posesión de uno de los maestros del vallenato, el primer Rey de Reyes Colacho Mendoza, pues era una de las cosas que más me preocupaba. Aquí, en esta vivienda del barrio Maregua, vive la señora Carmen Ospino, quien hace 11 años sufrió un accidente de tránsito que la ha mantenido en situación de discapacidad. En estos momentos, se encuentra esperando que su actual EPS, Ecosalud, autorice una cirugía de fémur que viene solicitando por muchísimos años. Y ellos me dijeron que ellos me llamaban por ahí la segunda semana de enero y mira dónde va. Me siento muy malita, me han sentido muy mala. ¿Por qué? Porque la pierna me supura.